bueno amigos por aquí vamos con otro vídeo más por ahí vamos al chelo miren en los motores como naciste hoy después de esa lluvia marcelo bastante refrescante estaba haciendo unos grandes calores ahorita muriendo nos veramos aquí del calor bueno ya casi vamos llegando amigos a donde vamos a agarrar lo que es pues la carnada el camarón le vamos a poner y pues como les decimos esperamos agarrar está hermoso este lugar miren este se lo llevamos chulada miren nada más donde andamos hermoso bonito no sé cómo decirle pero está encantador este lugar por ahí ya va a salir lo que es como una laguna grande a ese no se le puede llamar estero porque hasta lejos todo el estero será todas las partes ok dijo el gringo y eso ahí fue cazada qué gran animal saber por qué cuando llueve siempre se alborota el pescado como que sale a comer miren pues aquí es donde le digo yo está amplio este lugar miren qué hermoso como se ve chuladita como dijo alguien bueno siempre se nos han preguntado por qué esos palos secos para los secos quedaron así lo mismo está ya por qué pues en 2016 fue bachero que salió el mar bar bueno no se ha salido el mar las olas las olas que salieron y a ver esa agua venía a ver con qué cosas como llegó hasta por acá y eso secó todo eso los manglares pero ahorita ya van recuperando imagínense 2016 ahorita ya ocho años ya así está así está bueno mis amigos ahí les llevamos pendientes bueno mi gente vamos a ver si agarramos camaroncitos ahí para la carnada también ahí qué tú ahí viene ahí vienen ahí viene hay aquí bien hay pero vienen uno como dos o tres ya hay algo tengo que hablar tengo que hablar Algo a nada Este nos va a dar bastante ¿Quieres ver? Puede que sí Ahí está ¿Cuánto echaste? Tres Tres nomás No, porque ahí está más de más Es que lo grande Ah Ya casi quedaba trabajo La atarraya es muy grande para aquí Sí, aquí hay una de seis Es decir, ¿cómo tiene? Si, él trae uno Aquí no es uno Es que es muy grande para aquí solo aquello van a tener entonces o ahi andaba la mancha por eso la almendra no va a arrastrar pues no sabes enmanchado a los camarones ahorita tambien si han enmanchado un tiro le vamos a poner pero a veces cuesta que lleguen asi si tambien otra avenida que va uno por uno que ya se lo pongo en el servicio uno por uno hay camarón chiquito cuando calienta el agua sale si crees que traigo otro puedo abren con la chilea todo bien algo nada se cree pero con eso no ansioliamos ni poquito la inventira que vas aca ahorita ese tiro tal vez si es que nos ahuyentaron por que no lo voy a echar ahi si brinca va que si brinca ahi estaba la mancha ahi estaba la mancha ahi sacamos de un sol si que va a tirar pero tirale pozole porque que no voy a hacer que tiene que hacer que no no es el canavera de la camara no ok este era el ultimo tirale pozole no hay hasta el dos mas este otro no pozoleamos ese pues no ese no lo pozoleamos ese no lo pozoleamos no vamos al día de allá de la parra y allá la hecha y bueno amigos aquí andamos agarrando ya la la carnada viva para ir al solear a ver que tal nos va mas mas de otro rato porque ahorita pues no nos vamos todavía a ver esto es de no esto es de esto es de no esto es de traer poliole ese va a tener de la parra si mira que solo es de no salvo ese piro si si vamos a echarlo a la cubeta si si vamos a echarlo a la cubeta si si saludos y bendiciones vamos a probar ahorita con con la caña no llegamos vamos a tener que ir a buscar en varias partes si como estaba aquel día que ahora caí y ya te le dijeran llegar yo creo que se mueven ya estoy grabando no le llevo si lo ve lo ve lo ve lo ve la lo ve lo ve la 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 El se había ido acá para adentro. Ahí si mira. Así vi yo medio que... Ahí. Y ese quería hablar. ¿Qué es? ¿Por qué no se enrolla? Eso es lo que yo no entiendo. Un mal le daba. Un padre. Un padre. Un mal le daba vos. Ya me la dominabas. No creo. La cuerda no la dominaba. Raro. Si. Pero al menos tenemos un gran hermano ahí. Todo va a chistear. Si. Un gran hermano. 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 ay tiralo, si esta grande